Estamos con Oscar Deizasi, Secretario General de ATE y la CTA Autónoma de la Provincia de Buenos Aires. Muchas gracias, Oscar, por estar presente. No, por favor, un placer. ¿Cómo evaluás los casi dos años de gestión de María Eugenia Vidal? Casi similares como los casi dos años de Mauricio Macri. Y sin ningún lugar a dudas, el gobierno tanto nacional y el provincial, el provincial irradiado por el gobierno nacional, ha representado los intereses de los grupos más concentrados. Si bien es cierto, y este es uno de los pocos datos democráticos que tiene el gobierno, que surgió por el voto popular, esto es cierto, no menos cierto es que inmediatamente después se reposicionó para empezar a tomar decisiones de manera vertiginosa en favor de los grupos económicos. Hay dos objetivos que el gobierno en estos primeros dos años se ha planteado. El primero es transferir riquezas. No ha tenido dudas ni ha perdido tiempo en ese sentido. Si uno ve en el orden nacional cómo se transfirieron de un plumazo alrededor de 150 mil millones de pesos al eliminar las retenciones, uno se va a dar cuenta que hay una decisión consciente y un tránsito implacable en ese sentido. Y por otro lado, se han abocado a la tarea de reformar el Estado de tal manera de poder moldearlo en función de los intereses de los grupos más concentrados para las décadas que vienen. Entonces, María Eugenia Vidal, en consonancia con el presidente Macri, ha tornado sus decisiones políticas en ese sentido. Prueba de ello es que cuando asume, lo primero que hace es despedir alrededor de 3.500 compañeros, trabajadores y trabajadoras del Estado Provincial, que fueron reincorporados fruto de la lucha de nuestra organización sindical y del conjunto de los trabajadores. Decidió también congelar el proceso de pase a planta permanente que se había iniciado desde hacía un tiempo en la provincia de Buenos Aires, que había sido fruto de una pelea muy dura que tuvimos los estatales para terminar con la precariedad laboral y para poder darle estabilidad a miles de compañeras y compañeros que cada 31 de diciembre viven la angustia de no saber si van a seguir trabajando. Ese proceso que se había iniciado previo a la asunción de María Eugenia Vidal fue congelado por la gobernadora como una de sus primeras decisiones. Quiso mandar a la antología del olvido lo que fue la ley paritaria municipal. Nosotros tenemos el orgullo de haber parido después de 18 años de lucha una ley paritaria municipal que es ejemplo y de avanzada en todo el país, que por ejemplo ya desde hace 3 años atrás tiene la licencia por violencia de género en su articulado. Sin embargo no bien asume María Eugenia Vidal, congeló esto por medio de un decreto y fruto de la lucha también hoy está en vigencia, pero más lo que quiero establecer que no fue fruto de la convicción de un gobierno sino de tener que ceder ante la creciente lucha de los municipales y con el protagonismo de nuestra organización sindical. Sin ningún lugar a dudas se está descargando el ajuste sobre los sectores más vulnerables y sobre los trabajadores y trabajadoras. Si seguimos ahondando en el plano laboral podemos decir que las 4 grandes paritarias que hay en la provincia de Buenos Aires, 3 tenemos representación directa desde ATE que son la ley 10.430 que son enfermeros, administrativos, trabajadores de niñez por mencionar algunos, son más pero por mencionar algunos. La otra es la de los docentes que en el último año hemos logrado por medio de un fallo judicial incorporarnos a esa paritaria. La tercera es la de los profesionales de la salud donde también tenemos ámbito y la cuarta es la de judiciales donde tenemos coordinación con los compañeros y compañeras. Esas 4 paritarias si uno ve como evolucionaron uno va a ver que han cerrado siempre consolidando la pérdida del poder adquisitivo porque en realidad a lo sumo lo que se ha logrado y en el mejor de los casos es empatarle a la inflación del 2017, pero nosotros veníamos perdiendo poder adquisitivo sobre todo de enero del 2014 a esta parte, proceso que se profundizó no bien asumió el gobierno de Macri y esa pérdida de poder adquisitivo no hemos podido lograr que se recuperara. Por lo tanto, en lo que hace en materia salarial, nosotros hemos consolidado por decisión del gobierno la pérdida del poder adquisitivo del salario y tenemos menos capacidad de compra que la que teníamos cuando asumió María Eugenia Vidal. Ahora, ¿cómo se explica frente a este escenario la buena imagen que tiene Vidal entre los bonaerenses y la performance electoral de Cambiemos en las últimas elecciones? Bueno, eso tiene que ver con la oferta electoral y comparado con candidatos, digamos, o sea, que tenga buena imagen ante la sociedad no invalida la legitimidad de nuestro análisis y de nuestros reclamos. Es más, nosotros podemos decir que en la última medición tuvimos un 75% de voto de respaldo en nuestra política en defensa del salario, de la fuente laboral, en la pelea por un Estado al servicio de las mayorías populares. Es decir, ubicar primero que la imagen que tiene María Eugenia Vidal es en relación a los otros candidatos que están dentro de la oferta electoral de cara a la posibilidad de gobernar en algún momento. Pero si uno analiza las últimas elecciones, las de agosto, por mencionar algunos de los datos, tiene muchos datos de esa elección, uno va a ver que es correcto lo que dice Cristina Fernández de Kirchner, que dos terceras partes del electorado no votó por el proyecto de María Eugenia Vidal. Pero si uno da vuelta esa rueda, también dos terceras partes no votaron por el proyecto que encarna Cristina Fernández de Kirchner. Es decir, María Eugenia Vidal tiene altos niveles de adhesión o de imagen, pero también la elección mostró que no hay ningún proyecto político que esté decididamente instalado en el seno de la sociedad. Es más, la sociedad no le da un cheque en blanco absolutamente a nadie. Por lo tanto, una imagen no define en realidad una adhesión a un proyecto político y mucho menos una adhesión ferviente a un proyecto político. Es más, yo creo que hoy la sociedad está en búsqueda, busca, por eso son tan cambiantes los resultados, tanta es la paridad electoral y hoy lo que hay es ausencia de un proyecto político que hegemonice de cara al futuro. Eso sigue estando en disputa. Ahora, que tenga imagen María Eugenia Vidal no quita que esté descargando la crisis sobre los trabajadores de los sectores más vulnerables, habrá que explicar el porqué de la imagen. Pero cuando uno dice que hay 19.500 trabajadores que están precarizados, que no tienen estabilidad laboral, que cada 31 de diciembre, como te decía, viven la angustia de no saber si siguen trabajando, uno no está hablando de posibles personas que no se sabe dónde están. Porque esto también hay que fijarlo, porque hay ingeniería mediática que trata de instalar que los trabajadores del Estado somos vagos. De esos 19.500 trabajadores y trabajadoras que María Eugenia Vidal frenó en lo que hace a los expedientes donde iban a pasar a planta permanente, hay 11.500 que están en la dirección de escuelas, que tienen más de 5 años trabajando y que son los que le hacen la comida a miles de pibes todos los días en las escuelas o hacen la limpieza institucional de dichas escuelas. Hay 5.000 que pertenecen al sistema sanitario en calidad de becarios, o sea que el Estado está haciendo fraude laboral, porque lo está haciendo trabajar como cualquier trabajador de convenio, pero en calidad de becarios. De esos 5.000 tenemos médicos, psicólogos, trabajadores sociales, enfermeros y también personal de limpieza y de vigilancia. La legitimidad de pasar a planta permanente de esos compañeros no tiene discusión. Sin embargo, la gobernadora hasta el día de hoy, y pese a la promesa que hizo a finales del 2016, no ha pasado a planta permanente a dichos trabajadores y trabajadoras. Solo han pasado un puñado, unos 500 o 600, que fueron el resultado de la movilización que hicimos hace dos días y fueron la respuesta de la creciente presión de la organización sindical y los trabajadores en la pugna en este sentido. Y otro dato que ratifica, o hay varios datos que ratifican el rumbo del gobierno, descargar la crisis sobre los sectores más vulnerables, son sin ningún lugar a dudas el congelamiento de vacantes. Pero en este punto es tan claro que no tienen intención o que tienen cierto desprecio, no solo hacia los trabajadores, sino también hacia el pueblo destinatario de la prestación del Estado, que tenemos alrededor de mil enfermeros formados por el Plan Evaperón. ¿Qué es el Plan Evaperón? El Plan Evaperón es un plan que formó enfermeros profesionales desde el Estado provincial ante la necesidad de incorporar enfermeros con conocimiento técnico a los hospitales públicos de la provincia. Es decir, el Estado invirtió recursos para formar a estos compañeros y compañeras. Sin embargo, desde que asumió María Eugenia Vidal, se congeló el proceso de incorporación de esos compañeros y compañeras. ¿Cuál es el efecto de eso? Dos muy concretos. El primero tiene que ver con la sobrecarga de trabajo de los compañeros en los hospitales. No es lo mismo un enfermero que tiene que hacer la medicación en un horario a sala llena que está solo a que hubiera los enfermeros que uno necesita. O sea, el primero es la sobrecarga de trabajo que repercuten accidentes o enfermedades profesionales. Y el segundo es que la calidad de prestación se lesiona. Si yo tengo que atender a 30 pacientes solo en una sala de un hospital del Gran Buenos Aires donde tengo una demanda exponencial, no lo puedo hacer de la misma manera que si tuviera el personal necesario. Dije esto a los trabajadores y no te dejo preguntar. Dije a los trabajadores. Pero dije también en su momento los sectores más vulnerables. Y esto hay que fundamentarlo. Porque si no parece una consigna. Y en realidad se expresa en el presupuesto 2016 y el presupuesto 2017. Votado en la legislatura provincial por oficialismo y la mayoría de la oposición. ¿Por qué hago esta afirmación? Que está siendo castigado los sectores más vulnerables. ¿Cuáles son las áreas que van destinadas a los sectores más vulnerables? Salud, educación, políticas de niñez, de desarrollo social. Veamos cada una de estas. Cuando Sebastioli no era la panacea de la inversión en las políticas sociales. A ver, el Ministerio de Salud tenía alrededor del 7% del presupuesto, del total del presupuesto. Y era el más bajo comparado entre todas las provincias. Era igual al de capital federal con cuatro veces su población y con una deuda social que está a los costados del conurbano y de las grandes ciudades del interior, que no tengo que desarrollarla demasiado, que todos la vemos. O sea, una deuda social que necesita de la intervención del Estado. Sin embargo, cuando asume María Eugenia Vidal el nombre de mejorar la política sanitaria, de 7 puntos lo lleva a 6 y pico. Hace una reducción en la partida de salud. O sea, hoy tenemos menos recursos que los que teníamos, que los magros recursos que teníamos con Scioli. Veamos desarrollo social, que son las políticas para paliar el hambre y la miseria. Y tengamos en cuenta que en la Argentina en el último año y medio creció la pobreza en 750.000 personas, de los cuales la mitad están en la provincia de Buenos Aires, tienen menos de 14 años y la mayoría son mujeres. O sea, que se necesitan las políticas de desarrollo social. No estamos en Suiza, se necesita ni cada vez más. Sin embargo, el Ministerio de Desarrollo Social, que se fusionó con la Secretaría de Niñez, por la reforma de la ley de ministerios, tiene menos presupuesto que el Ministerio de Desarrollo Social solo en el 2015. O sea, no solo hubo reducción en el área del Ministerio de Desarrollo, sino que sumada a las dos áreas, Niñez y Desarrollo, tienen menos presupuesto en relación del total del presupuesto que el que había en el 2015. La Dirección General de Escuelas, donde tenemos ahí miles de pibes que van todos los días, no solo a estudiar, sino también a comer. Bueno, ahí después de décadas se hizo una reducción sumamente importante. Entonces, la conclusión es, si hay salarios que te hacen perder el poder adquisitivo, si la precariedad laboral se estanca y crece, si además se congelan las vacantes, por lo tanto se sobrecargan las tareas, primera conclusión, la crisis se descarga sobre los trabajadores del Estado. Segunda conclusión, si disminuye salud o educación en cuanto a sus partidas, desarrollo social y Niñez, también se está descargando sobre los sectores más vulnerables de la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, más allá del momento de imagen pública que tenga María Eugenia Vidal, lo cierto es que en la provincia, lejos de haber políticas activas que permitan recuperar la reinserción de millones de compatriotas que hoy están en la marginalidad social, lo que hay es una reproducción de las condiciones políticas que genera el Estado Nacional, que expulsa del mercado laboral a miles de trabajadores, que expulsa de cierta inclusión social a miles de compatriotas, y que lejos de tener una red social para poder contenerlo, lo que hace además lo acompaña con desfinanciamiento de las áreas que deberían potenciarse para por lo menos paliar las dolencias que genera la exclusión social que está planteando este modelo. ¿Cuáles son esos puntos más importantes de la reforma del Estado que vos recién comentaste que Vidal impulsa para los próximos años? En el 2016, y eso fue fruto de una gran resistencia que a la vez trabó la implementación de un paquete de leyes, la gobernadora Vidal impulsó dos leyes fundamentales, una la de reforma administrativa y tecnológica y la otra la de modernización del Estado. La ley de reforma administrativa y tecnológica tenía dos objetivos centrales, no voy a desarrollar el articulado porque sería extenso y hasta aburrido, pero tenía dos objetivos fundamentales. Por un lado, habilitar, abrir la puerta para que el sector privado hiciera todo tipo de negocios con los recursos públicos y por otro lado precarizar las relaciones laborales aún más de lo que estaban precarizadas por las leyes que teníamos. ¿Por qué digo abrir la puerta para que con impunidad el sector privado haga negocios en el Estado? Porque, por ejemplo, en el articularo dice que los organismos de control para ver si una contratación está bien hecha o no, tendrían cinco días hábiles para poder expedirse. Y en el caso de no expedirse se daba como autorizada la contratación. Es decir, que el silencio de un organismo de control habilitaba cualquier tipo de maniobra dentro de las contrataciones del Estado. Ahora bien, si vemos que además esos organismos como la Fiscalía, la Contraduría General de Gobierno están desfinanciados con falta de personal, falta de tecnología y demás, más de una vez se iban a vencer los plazos y automáticamente, impunemente, las empresas iban a avanzar en las contrataciones. Ahora, esa ley que habilitaba el ingreso del sector privado es combinada con otra ley, la de modernización del Estado, que habilita sin un mínimo control de los organismos parlamentarios la incorporación de tecnología, que más allá de ser necesaria para la sociedad, más de una vez termina siendo necesaria para la venta de las empresas tecnológicas. Acompañada también con una serie de decretos que habilitaba a los ministros a poder contratar, a poder nombrar personal, poder despedirlo, entre otras de las facultades que le daban. Ahora bien, dijimos precarización laboral. Se creaba o se creó por medio de la Ley de Reforma Administrativa y Tecnología un contrato que se llama contrato autónomo, que expresamente, dice en el articulado, no es un análisis o algo que concluye ATE, expresamente, dice en el articulado, que no implica los derechos que le da la Ley 10.430. La Ley 10.430 es la que rige la relación laboral. O sea, que es un contrato que no tiene estabilidad y además le quita los pocos derechos que le daban los contratados la Ley 10.430. ¿Me seguís? Entonces, ahí hay precarización laboral. Pero volvamos al tema de los ministros. ¿Por qué se le da tanto poder a los ministros como si fueran señores feudales? ¿Qué pasa ahí que el ministro casi tiene más poder para contratar que la gobernadora? Y hay un esquema político muy claro. Quien recolecta los votos o quien intenta recolectar los votos en la sociedad es la gobernadora. Y quienes ejecutan el plan de los grupos económicos son los ministros. Porque los ministros son la mayoría o fueron gerentes de los grandes grupos económicos. Ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, vinculado a Walmart, a los grandes grupos. Sarkis, ministro de Angra Industria, vinculado, fue gerente de Monsanto. Y así podemos ver cada uno de los ministros que en realidad son los que van a hacer el trabajo que le permite el consenso que genera María Eugenia Vidal. Y para hacer el trabajo tienen que tener facultades. Entonces tienen facultades de contratar empresas amigas, tienen facultades de echar y nombrar personal. O sea, personal, echan personal que no le es disciplinado e incorporan personal del PRO, como ha sucedido escandalosamente con Mariana Rivas en lo que es Capital Humano, que por una de las razones que se tuvo que ir es porque nombró amigos y parientes a cifras siderales. Con lo cual esas leyes, la de reforma administrativa y tecnológica, la de modernización del Estado, acompañada de una serie de decretos, conforma el combo que apuntan. En primer lugar, hacer negocio con las empresas, con los fondos públicos, con las empresas de las cuales ellos son gerentes o dueños, y a la vez precarizar las relaciones laborales para intentar disciplinar a los trabajadores y trabajadoras que por ahí se levanten o se subleven contra este tipo de políticas de vaciamiento que hay en el Estado provincial. Entonces, a eso apunta. Ahora, esto viene combinado, si me lo permitís, con otra serie de reformas, la tercera reforma del Estado Nacional que está impulsando Mauricio Macri. Y que sin ningún lugar a dudas va a profundizar si le va bien en octubre. Pero que además va acompañada de tres proyectos de ley que en este momento estamos por debatir. Ingresó el presupuesto nacional hace pocos días atrás. Es inminente que van a ingresar los presupuestos en las provincias. Pero también ingresó un nuevo pacto fiscal. Una reforma de la ley de responsabilidad fiscal. Y también ingresó una reforma tributaria. Que bajo un nombre que no recuerdo ahora, pero es una reforma tributaria. Estas tres cuestiones se combinan para construir herramientas que apunten a maximizar en el menor tiempo posible la transferencia de riqueza. El presupuesto muestra claramente que es un presupuesto de ajuste y un presupuesto que sigue descargando la crisis sobre los trabajadores de los sectores más vulnerables. Disminuye la partida en políticas sociales. Precariza las relaciones laborales. Y habilita el endeudamiento externo. Esa es una ecuación netamente neoliberal que termina perjudicando en lo cotidiano a los que menos tienen y endeudando a los argentinos en las décadas que vienen. Por otro lado, hablan de la reforma tributaria. Y uno cuando habla de la reforma tributaria puede llegar a tener la esperanza de que en realidad va a haber una reforma tributaria que grave a esos 200 grupos económicos, que le saque a esos 200 grupos económicos que ganan cuando la economía crece, cuando la economía se estanca, cuando la economía decrece. Ganan siempre esos grupos económicos. Sin embargo, lejos de eso, la reforma tributaria lo que va a hacer es liberar de los pocos impuestos que hoy tienen los grupos económicos. O sea, presupuesto de ajuste, reforma tributaria que libera de los impuestos a los grupos económicos y esto es complementado con la ley de responsabilidad fiscal. ¿Qué dice la ley de responsabilidad fiscal? No vamos a desarrollarla toda, pero sí hay un elemento que es fundamental. Conceptual y que firmaron todos los gobernadores, menos el de La Pampa. Este es un dato político también importante. ¿Qué dice esa ley? Dice, entre otras cosas, hoy Horacio Fernández lo explicaba con la claridad que él lo caracteriza, dice que el gasto público podrá ser a lo sumo igual al de la inflación. O sea, el gasto público que debe presupuestarse para el año 2018, puede aumentar lo que aumente la proyección inflacionaria, que el gobierno la fija en el 15, y pico. Supongamos que, en el mejor de los casos, supongamos que la inflación va a ser 15, y pico. Nosotros pensamos que va a ser del 24, por lo menos. Pero, tomemos los números de ellos. ¿Qué significa esto en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo? Se firma la ley de responsabilidad fiscal, y entonces yo parto de un presupuesto en salud, como dije, que alcanza para comprar cuatro jeringas y media. A lo sumo, en el 2018, y en el mejor de los casos, puedo volver a comprar cuatro jeringas y media. Porque la ley de responsabilidad fiscal me permite aumentar el presupuesto, solo el valor que aumentaron esas cuatro jeringas y media, es decir, la inflación. Nos condena a consolidar presupuestos a la baja por una ley nacional. Ahora, ¿dónde solamente está habilitado libremente el gasto? Urguemos, miremos, ¿sabes? Obra pública. Entonces uno ve y dice, la obra pública. Bueno, estaría bien en principio, se necesita obra pública, uno lo ve a simple vista, se necesita obra pública. El problema es que la obra pública, sin ningún control, porque expliqué lo que era la ley de emergencia administrativa y tecnológica, que derriba los controles, es en realidad garantizar la impunidad para que hagan todo tipo de negocios el sector privado dentro del Estado, por un lado. Pero por otro lado, si la reforma tributaria no va a servir para tener más recursos, ¿de dónde se paga la obra pública que además está liberada? Segunda pregunta, con endeudamiento. Tanto provincial como nacional. Es decir, estamos en presencia de un presupuesto nacional y de los presupuestos provinciales con una matriz de ajuste, reducción en partidas de políticas sociales, precarización laboral y endeudamiento, en presencia de una reforma de la ley de responsabilidad fiscal que quiere que a lo sumo los presupuestos aumenten, lo que aumenta la inflación según el gobierno estima en este momento y que nosotros consideramos que va a ser superior, y también en presencia de una reforma tributaria que lejos de grabar a la riqueza para distribuir entre los que menos tiene, lo que quiere hacer es exceptuar aún más a los grupos económicos del pago de impuestos. Ante esto, nosotros desde ATE estamos discutiendo, en breve en estos días vamos a sacar una medida que tiene que ver con una respuesta unificada en todo el territorio nacional contra el pacto fiscal, o sea la ley de responsabilidad fiscal, contra los presupuestos de ajuste, es decir, queremos un presupuesto que invierta en salud, en educación, en INIES, que invierta en recursos humanos, es decir, en trabajadores y trabajadoras, y por una reforma tributaria que grave a la riqueza y que distribuya entre los que menos tienen. Porque hay que terminar con la falacia que plantea, si hay algo que hay que reconocerle María Eugenia Vidal, que tiene un grupo de asesores mediáticos formidable. Porque uno la ve y no le habla a los militantes, no le habla, le habla a la gente, ¿no? Entonces le dice a la gente con una postura casi de ayúdenme, y esto no lo digo peyorativamente, lo digo es así, yo soy muy respetuoso en el debate político, pero es así, y le dice a la gente dos cosas. La primera, esto no funciona, lo vamos a cambiar, cosa que es cierto, el Estado que dejó el ziolismo, la verdad, nos servía demasiado. Uno iba al hospital, paró 100 de la Matanza, a las 4 de la mañana, a las 10 era atendido, pero no por responsabilidad de los trabajadores y trabajadoras, sino porque estaba trabajando solo el compañero, y recién a los 6 meses, si uno le regresaba a la Virgen del Lugar, te podían atender en el consultorio. Esto es así, no es por culpa de los trabajadores, sino por el desfinanciamiento que expliqué anteriormente. Parte de que dice este Estado no le servía a la gente, lo cual es cierto. Ahora, en nombre de que este Estado no le servía a la gente, lo que están haciendo es una reforma laboral, una reforma del Estado, que le va a servir menos a la gente, por las razones que expliqué anteriormente. Pero parte de otra premisa. Mira la Cámara y dice, la provincia de Buenos Aires es una provincia que está quebrada. Entonces, si uno asume esa premisa, si uno dice, bueno, la verdad que esta mujer tiene razón, si está quebrada la provincia y no hay recurso, es lógico que ella nos quiera dar cosas, pero no pueda. Que tengamos que aguantar, que hay que esperar, que en la lista estemos décimo cuarto. No, empieza. Y yo creo que hay sectores de la población que por medio de esa ingeniería mediática y de errores graves cometidos de gobiernos anteriores, tiene cierta creencia de que eso es así. Pero bueno, analicemos esa premisa, porque si no, hasta nosotros deberíamos adherir. Y lo cierto es que la provincia de Buenos Aires no es Marruecos, donde se termina la pesca y el turismo y queda la arena. Y entonces es lógico que su gente padezca hambre. La provincia de Buenos Aires genera el 37% del Producto Bruto Geográfico del país. De los 200 grupos económicos que planteé anteriormente, 100 están radicados en la provincia de Buenos Aires. Además de ese 37%, solo el 18% va al Estado para ser redistribuido en políticas sociales. El resto es libre comercio. El más poderoso se devora al más débil. Por lo tanto, en la provincia de Buenos Aires debería hacerse una reforma tributaria que grabara esa riqueza y entonces alcanzaría para salarios, para salud, para educación. Pero veamos la coparticipación federal, que tanto se habla de la coparticipación federal y que creo que hay que seguir hablando. Si bien es cierto, y nosotros adherimos a que debe haber un debate nacional y federal y que lleva un tiempo para reformar la coparticipación federal, no menos cierto es que hoy ni siquiera se cumple con la actual ley de coparticipación federal. Porque el 70% de los impuestos que se recaudan en la provincia de Buenos Aires no son devueltos de manera coparticipable de manera automática a la provincia. Se hace uso, y esto anteriormente también, se hace uso discrecional de ese recurso y si te disciplinan políticamente, te lo entregan y si no te disciplinan políticamente, agarrate. Un dato gráfico que no merece demasiado estudio. Nosotros tenemos el fondo del Conurbano Buanerense que fue generado en los 90. Que ahora está judicializado y que la corte tiene que resolver sobre si lo amplió o no para la provincia. Así es. En los 90 se creó el fondo del Conurbano Buanerense. En ese momento fue una discusión si en realidad se lo creaba para que Dualde sea gobernador o se lo creaba porque realmente necesitaba la provincia. Creo que fueron las dos cosas, pero eso es una opinión personal. Entonces, pero en un determinado momento se congeló ese fondo. Nosotros estamos recibiendo 650 millones de pesos aproximadamente por el fondo del Conurbano Buanerense. El año pasado, si hubiera estado descongelado el fondo del Conurbano Buanerense, hubiéramos recibido 50.000 millones de pesos. Por lo tanto, en la provincia de Buenos Aires recursos sobran. El problema es que no hay decisión política para instrumentarlos con prioridades determinadas. Por ejemplo, mejorar las condiciones de vida de millones de compatriotas que hoy viven en la pobreza. Entonces, lo primero hay que establecer que depende de una decisión política que no es que la provincia está quebrada. Está claro que este gobierno no la va a llevar adelante, entonces la pregunta siguiente es ¿alcanza con la pelea de los gremios? ¿Alcanza con la pelea? Y yo creo que es imprescindible la unidad de todos los trabajadores y trabajadoras para poder frenar lo que ellos quieren hacer y para poder lograr algunos objetivos nuestros. Pero también, hacia el seno del movimiento de trabajador y trabajadora y hacia el seno del movimiento popular es imprescindible empezar a pergeniar un proyecto político de la clase trabajadora gran ausente en el debate político que nos permita recuperar la capacidad de ir por lo que queremos y no de pelear contra lo que no queremos. Ese también es otro debate que me parece que hay que empezar a surcar en el seno del movimiento popular y centralmente del movimiento de la clase trabajadora. Yo soy de los que creen que la centralidad de nuestra fuerza está en la clase trabajadora y después está la alianza con los demás sectores productivos. Pero si no tenemos centralidad en la clase trabajadora en lo que hace a nuestra fuerza organizada seguramente el proyecto de columna vertebral o de cerebro de un proyecto nacional desde la clase trabajadora se va a ver abortado como tantas veces se vio. Oscar, muchísimas gracias por tu presencia. Por la gracia, soy yo. . . . . . . . Gracias.